El director de ecología de Pueblo Viejo, el biólogo Alejo Juárez Cruz, recomendó a la población en general que no camine ni se bañe en las orillas del río Pánuco o de la laguna del Camarón. Lo anterior, luego de la presencia de varios cocodrilos en ambos vasos lacustres, señaló que los saurios se han hecho presentes en los últimos días y han sido fotografiados y grabados por ciudadanos cuando nadan tranquilamente en las orillas del río. Pueblo Viejo, manifestó que se deben tomar precauciones para evitar un ataque. La recomendación en estos casos sería que evitaran bañarse en el río, que trataran de no molestar a este tipo de ejemplares porque sí corren un cierto riesgo y básicamente que los dejen en paz un momento. Ya posteriormente veremos la manera de ver la reubicación de estos ejemplares. ¿Hay personas que acostumbran o acostumbran bañarse, incluso hacer labores de pesca en orillas, entonces esto es peligroso? Sí, sí, hay que acordarse que estos animales son de emboscada, entonces normalmente suelen acercarse muy silenciosamente y atacar. ¿Aquí en la laguna de Pueblo Viejo ha tenido algún reporte? En la laguna no, hemos tenido en algunos brazos de la laguna, en algunas áreas del canal de Chijol sí hemos tenido reportes de ellos. ¿Serán propios del río Pánuco, del canal de Chijol o vengan de la laguna del Carpintero? Más bien vienen de la laguna del Carpintero, porque aquí hay un comportamiento natural por parte de ellos. Conforme va creciendo la población, los machos dominantes van expulsando a los machos jóvenes hacia afuera, para que ellos vayan adquiriendo nuevos territorios. Noticieros, canal 26